Música Déjalo a ver, déjalo a jugarse bien No hay trampa en esto, ya vas a ver como tu cuerpo se abre No esperes más de mi TNL, telekinesis, moverás tus pies TNL, telekinesis, moverás tus pies Aumentan los niveles, se quiebran las maneras Hola que tal, buenas tardes Santa Coyo Bueno hoy tendremos un programa un poco diferente No se encuentra el animador oficial Juan Serín Así que estaré acompañándoles durante esta tarde Hoy 9 de diciembre, mi nombre es Ricardo Faría Periodista y encargado de comunicaciones de la Municipalidad de Andacoyo Así que estaremos compartiendo hoy Y estaremos con diferentes invitados Tratando las actividades que han tenido por ejemplo Las organizaciones comunitarias de la comuna Las actividades deportivas que se vienen De parte del municipio Y también que está pasando con tierra de astros O ex red de hospedajes Así que bueno, los invito a que Sintonicen nuestro canal Y de aquí en adelante Bueno, les despedimos que nos acompañen En esta tarde de Buenas Tardes Andacoyo Continuamos y vamos con una pequeña cápsula Para seguir adelante con el programa En esta tarde de Buenas Tardes Andacoyo En el programa de Andacoyo En plena cuesta Se encuentra ubicada una pequeña capilla Que cobija a San Antonio Santo de las cosas perdidas Y búsqueda del amor verdadero Este santo es de propiedad de la familia González Según la tradición Fue traído por los españoles Como amuleto para encontrar las minas de oro Y fue escondido en las montañas de Andacoyo Por los conquistadores Desde 1835 Se ubica en este lugar Al costado del camino a Andacoyo A su paso Quienes transitan Lanzan monedas solicitando Favores a San Antonio ¡Qué bonita va! Con su pollo y tal viento 98-21-71-88 Y contactarse con Edgar Mena La opción también es una práctica Es una práctica para la administración de empresa Pero también con la opción de quedarse trabajando Así que es muy importante Que quienes necesiten este trabajo O necesiten esta práctica O les interese Puedan llamar al 98-21-71-88 Y comunicarse con Edgar Mena Por otro lado También vamos a informarles un poco Acerca de la fiesta de navidad 2014 Que se celebrará este sábado 13 de diciembre En la plaza Nolasco Viela de la comuna Se había dicho anteriormente Que se iba a realizar en el parque Oasis Parque comunal de Andacoyo Pero esta vez ya se ha cambiado Y definitivamente será en la plaza Nolasco Viela Recordamos que se cerrarán las siguientes calles Beltrán Amenábar y Urmeneta Desde Calle Esmeralda hasta Quiteria Valas El día viernes 12 de diciembre A partir de las 23 y minutos 24 horas O 0 horas del día 13 de diciembre Del día sábado 13 de diciembre También se cita una importante reunión Para este jueves a las 17 horas En la unión comunal De Junta de Vecinos Puntos a Tratar Proyectos y Carros Alegóricos Del aniversario de la comuna Se encarece asistencia y puntualidad En unos minutos estaremos conversando Con Marco Aracena Gerente General de Tierra de Astros Así que los invitamos A seguir en compañía de Buenas Tardes Andacoyo Y vamos con un video ¡Gracias! 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 Y continuamos en este Buenas Tardes Andacoyo El 9 de Diciembre Y estamos con el Gerente General de Tierra de Astros Marco Aracena Marco, bienvenido al programa ¿Cómo has estado? Bien, muchas gracias por la invitación Bueno Marco Tierra de Astros Antiguamente se denominaba Rueda Hospedaje ¿En qué están en la actualidad como organización? Bueno, nosotros estamos trabajando en dos ámbitos Uno, potenciar el tema turístico Y también apoyarnos en un proyecto de desarrollo tecnológico Que es el PDT que está fortaleciendo el tema turístico Y también haciendo algunos convenios No convenios Trabajo colaborativo Con Minera Tech Para resolver algunos temas De temas de demanda De hostales formales Acá en la Comuna Andacoyo También tengo entendido que el otro día Tuvieron participación en lo que fueron algunos Tour Como de prueba En el caso del programa PDT Y que fueron para agentes turísticos De la Comuna El otro día también estuvo Solancha acá Comentando un poco Pero me gustaría saber Tu punto de vista de esas actividades Bueno, las actividades Se han enmarcado dentro del proyecto Que Andacoyo conoce como PDT Hemos participado activamente Ya se ha tenido un segundo Tour de prueba El segundo tour de prueba Fue con gente De los mismos empresarios de Andacoyo Para que conocieran Las bondades que tiene Andacoyo Y ellos puedan ser también Unos difusores de los productos Que hay acá en Andacoyo Y el otro día también Solancha trajo a todos los informadores De Informadores turísticos de la región Para también Darles a conocer algunos productos Que hay aquí en Andacoyo Y que a futuro muy No muy lejano Los vamos a comercializar Como Tierra de Astros Como Tierra de Astros Se viene la temporada alta turística ¿Cómo se está preparando Tierra de Astros Para enfrentar esta temporada? Y si tiene programadas Para lo que es enero, febrero Actividades dentro De esta temporada alta Bueno, lo que nosotros Nos vamos a dirigir Este verano Bueno, es potenciar El Observatorio Coyuguara Más de lo que lo hicimos En la temporada 2014 Verano 2014 Y también potenciando En vender aquellos productos Que ya tenemos listos Como un tour Un tour minero Donde se puede visitar Una cata de Don Oscar El último minero que hace El proceso de la cuna de oro Tenemos un trekking O caminar hacia una loma Con un asado Campestre Tenemos un Hay un minador Yagüín que lo hace Y todos son proveedores De acá De la zona Donde ellos pueden vender Su producto A través de Tierra de Astros Marco Nosotros ahora Podemos llegar A través de Ustream TV A muchas partes Tanto nacional Como internacional ¿Por qué debería elegir Un turista Andacoyo Como destino turístico Para este verano 2015? Por una simple razón Somos una oferta diferenciadora A lo que es El borde costero De Coquimbo y La Serena Y tenemos otro encanto Muy diferente A lo que es El Valle del Elqui Somos una alternativa real Para aquellos turistas Que año tras año Visitan constantemente A La Serena Nosotros estuvimos participando También gracias Al apoyo de Miranda Tech En la Feria Viva Que es la Feria Internacional De Viajes y de Turismo Que se realizó ahora En noviembre En la estación Mapocho Donde pudimos participar En una rueda de negocio Estar con diferentes Turooperadores Y además Conversar tres días Con los turistas Donde señalan Que muchas veces Vienen a La Serena Pero ya Conocen Todo el litoral Costero El Valle del Elqui Y están en busca De alguna alternativa real Que les permita Tener algún Turismo de interés especial Y aquí en Andacoyo Se lo podemos dar La hospitalidad De la gente En Andacoyo Es fantástica Incluso se puede tomar Hasta un desayuno Antes de llegar a Andacoyo En un sector Entre Peñón Y Martensillo Entonces Hay ofertas En Andacoyo Que ofrecerle al turista La otra vez Conversando con Sonancho Montaja Como decíamos Encregado de turismo Desde la municipalidad De Andacoyo Tratábamos de diferenciar Si Andacoyo Tenía más Raíces turísticas Religioso O minero De tu punto de vista Yo creo que Yo creo que aquí Hay tres cosas Que potenciar Y que son muy fuertes Dos Tú la señalaste Que es religioso Y menero Pero no hay que olvidar Los cielos de Andacoyo Creo que los cielos de Andacoyo Bueno No va a ser muy objetivo Lo de mi comentario Pero creo que El cielo es mucho mejor Que lo que tiene El Valle del Elqui Y eso creo que Son los tres patrimonios Que son de Andacoyo Y que hay que potenciar En gran medida El tema De la extracción Antigua O del proceso Del mineral Es bastante cautivador Para aquellos que no lo conocen Para nosotros Que lo vemos Constantemente A lo mejor No es muy atractivo Pero un turista Sí, realmente Es muy atractivo Y el tema religioso Andacoyo Se conoce Por el tema De la chinita Creo que también Hay que potenciarlo Y obviamente El observatorio También se está potenciando También Por ejemplo Hay personas Independientes Que se dedican También a hacer Tours astronómicos Con caminatas No solamente El observatorio Lo ideal Que aquí Andacoyo Sea como destino Independiente Cuáles son los Proveedores de Andacoyo Que son preferidos Lo importante Es que hay material Hay tour Hay gente Que está Capacitada Y después Están a entregar Un buen servicio Sabemos Marco Que los primeros En apoyar el turismo Al final Son En gran parte A veces Los propios habitantes Porque se va De boca en boca Le preguntan Por ejemplo ¿De qué parte Te vienes tú? ¿Qué tiene Andacoyo Turístico? ¿Se está trabajando De parte De Tierra de Astros Como para potenciar O para Para masificar El turismo El conocimiento turístico Al interior De la comuna De alguna forma? Mira yo creo Que tenemos Que tenemos que Seguir los pasos Del PIT Creo que Este tubo Que se hizo En invitar A más de 20 empresarios A participar Fue bastante bueno Y que tenemos Que dar a conocer Los atractivos Que hoy día tenemos Hoy día Estamos haciendo Un seminario El próximo lunes Va a ser El primer seminario De astroturismo Acá en la región De Coquimbo Y específicamente En el observatorio Coyuguara Donde vendrán Cinco exponentes A hablar Todo lo relacionado Al turismo En la región De Coquimbo Y apuntado Al tema De que La astronomía Es de interés especial No olvidar que Este verano Más de 4.500 personas Subieron desde la Serena O desde Desde fuera A visitar El observatorio Coyuguara Tenemos Una gran Infraestructura Y de a poco Se ha ido a conocer No olvidemos Que en junio Finales de junio Se invitó A varias juntas De vecinos A subir gratuitamente Y pudieran conocer El observatorio Y así ellos pudieran ser Embajadores De decir Oye tenemos Un gran observatorio Con una gran infraestructura Tenemos buenas guías Profesionales ahí Trabajando con nosotros Entonces Creo que Y ahora que le estamos Dando un valor agregado De De cosmovisión Del rescate Del tema Inca En los tours Ahora En los tours Que son un poquito más premium Pueden ver rituales Inca Entonces Todo eso Se ha ido diferenciando Y se ha ido Informando a la gente Todo esto Al final Es como para potenciar Lo que se necesita Y es que El turismo El turismo local También Usted Me comentaba Fuera de cámara Que el modelo De tierra de astro Se quiere ya Aplicar en otros lados Si nos puedes comentar O que han Recibido como oferta De poder aplicarlo En otros lados Claro Esta es la tercera visita Que hemos tenido Nos ha visitado Codelco De la división Calama Angloamérica Y ahora recibimos Una delegación Que venía De Codelco Con gente De Tintí Incluso hasta Una concejala Para venir a ver El modelo De negocio De la ex red De hospedaje A la tierra de astro Porque quieren Replicar Lo que se hizo Con la comunidad Acá En implementar Hospedajes Para dar abasto A la demanda Que en su minuto Fue por la expansión De Mineratec Lo quieren hacer Con un proyecto Allá Cerca de Tintí Estuvieron dos días Y una noche Se les hizo Se les puso El proyecto La fortaleza La habilidad La oportunidad Y se fueron Con una visión Bastante alentadora Y ahora solamente Estamos esperando Invitaciones Y a ver si Podemos hacer Una asesoría En lo que Ha sido Este proyecto Que ya lleva Bueno, lleva Tres años Como proyecto Corfo Apoyado por Mineratec Pero lleva muchos años No olvidemos Del 2007 Que empezó Esta aventura De colocar Habilitar Sus casas Para hospedaje Y ahora Hay gente Que continúa Con eso Imagino Que quieran Replicar El modelo De negocio Del antiguo Río de hospedaje Hoy Tierra de astro Igual es Satisfactorio Para ti O sea Que todo el trabajo Ese que se quiere Replicar En otro lado Imagino Que a ti Te entregas Una satisfacción Grande Por el hecho Y recompensa En parte Del trabajo Que se ha implementado O sea Siempre En las exposiciones Siempre empezamos Con que El exredo de hospedaje Ha sido un largo Y Un largo camino Hacia el éxito Aún no lo Aún no podemos Hablar de éxito Pero sí De una perseverancia Creo que Vamos por buen camino Ahora en diciembre Nos certificamos Con una norma De calidad La ISO 9000 Y Y claro El modelo de negocio No solamente Hablar De cómo estamos Constituidos Y cómo lo hemos hecho Hasta ahora Hemos hablado mucho De los errores Porque obviamente De los errores Se aprenden Cuando se comenzó Este proyecto Empezamos con varias cosas Que no Observamos En el comienzo Y que las tuvimos Que ir corrigiendo En el camino La ventaja Si alguien quiere implementar Y puede pedir La asesoría De la red Exredo de hospedaje Puede evitar Todos los errores Que en algún momento Cometimos Creo que en este minuto Van por buen camino El modelo Está funcionando La empresa Tiene la utilidad Esperada En el tercer año De proyecto Y creo que El cuarto año Puede ser mucho más exitoso Bueno Te deseamos Todo el éxito Gracias por haber venido Al Buenas tardes Andacoyo Y comentarnos un poco En qué están En cuáles son los planes futuros Y también Bueno Te felicito Porque si en otro lado Se quiere replicar Lo que acá están haciendo ustedes Es porque se ha hecho Un trabajo de conciencia Y un buen trabajo Se los agradezco Y agradezco siempre La invitación Y el apoyo del canal Muchas gracias Ha sido la entrevista Y la conversación Con Marco Aracena Yo los invito A que vamos a ver Una nueva cápsula De Andacoyo Televisión Y volvemos Y seguimos con el Buenas tardes Andacoyo Muchas gracias Una de las obras Arquitectónicas Más importantes De la comuna De Andacoyo Es sin duda La Basílica Menor Don José Manuel Orrego En el año 1869 Decide la construcción De un templo mayor Los padres domínicos Habían logrado Traer desde Roma A un arquitecto Que trazara los planos De una de sus iglesias Los trabajos De iniciación De la construcción Del templo Partieron El 26 de diciembre De 1873 Y concluyeron 20 años después Fue bendecida El 26 de diciembre De 1893 Cuando era Obispo De la Serena Monseñor Florencio Fontesilla Este templo Es de estilo Romano Bizantino Diseñada Por el arquitecto Italiano Eusebio Celli Se construyó Básicamente En madera De pino De pino Oregón De california Sus medidas Son 75 metros De largo Y 30 de ancho El alto En la cúpula Es de 45 metros Y en las torres 50 metros En su interior En su interior Destacan Sus tres altares El central Traído desde Francia Y diseñado Por Gustave Eiffel En cuya estructura Se encuentran Las imágenes De San Joaquín Santa Ana San Pedro Y San Pablo Al costado Se ubican Dos altares Nacionales El altar Del sagrado Corazón de Jesús Y el altar De San José Posee 36 columnas 5 gigantescas Puertas Y 4 naves Los cimientos Sobre los cuales Se posa Esta inmensa obra Son de 6 metros De piedra Y cemento Roma Su perímetro Está construido Por adobe El interior Está investido Por cañas De Guayaquil Y el exterior Con láminas De fierro Galvanizado Posee una capacidad Para 10.000 personas El Papa Juan Pablo II La elevó A Basílica Menor En el año 1998 Don José Tomás Don José Tomás Nació en Santiago Nació en Santiago El 8 de octubre De 1808 Fue el primogénito Del matrimonio Conformado Por Tomás Ignacio Urmeneta Guerra Y Manuela García Bello Pizarro Que tuvo En total Siete hijos Se casó Se casó El 7 de junio De 1832 Con Carmen Quiroga Y Darrigante Del cual Tuvo tres hijas Manuela Carmen Y Amalia Se incorporó A la minería Del cobre A comienzos De la época De 1830 Y gracias a esta actividad Se hizo millonario En la década De 1870 Llegó A convertirse En un exitoso Empresario Caracterizado Por la diversidad De sus inversiones También Fue parlamentario Diputado Por Ovalle Entre los años 1846 Y 1849 Diputado Por Elqui Y senador Y candidato A la presidencia De la república Descubridor Del mineral De Tamaya En Ovalle Fue fundador De la casa De Orates En Santiago ¿Por qué Para Andacoyo José Tomás De Urmeneta Es tan importante Y por qué Su calle principal Lleva su nombre? Hombre de empresa Filántropo Y benefactor En la comuna De Andacoyo Este hombre Deja un gran legado En la industrialización Del sistema minero En la inserción De la máquina De vapor Para realizar El accionar De los trapiches El desagüe Y chanca De minerales Este hombre Fue inmensamente rico Dejando para Andacoyo Un legado De casas Y sitios Que aún se conservan A cargo De la sociedad De beneficencia Estas son La casona De Tomás Donde antiguamente Funcionó En sus dependencias El primer hospital De Andacoyo La biblioteca Cirujano Videla Y las antiguas Dependencias Donde funcionó La ex escuela Número 11 El ex cuartel De bomberos Ubicado En calle Lynch Este hombre De negocios Benefactor Y gran empresario Dejó Para Andacoyo Un gran legado Murió El 20 de octubre De 1878 Sus restos mortales Descansan En la comuna De Limache Es por ello Que la calle principal Lleva el nombre De José Tomás De Urmeneta Bueno y seguimos Con este Buenas tardes Andacoyo Un buenas tardes especial Porque no pudo Acompañarnos El locutor oficial Que tiene O el conductor oficial De este programa Que es Juan Serín Carvajal Hoy 9 de diciembre Del 2014 El santoral Es Jessica Bueno y dentro De las efemérides De Chile En 1818 El senado Pide al director Supremo Que a la fragata María Isabel Se le dé el nombre De O'Higgins Y el director Después de muchas Vacilaciones Acuerda acceder Al pedido del senado Y así lo hace Comunicar en el oficio De diciembre De ese año Se inaugura también En ese año El cementerio general De Santiago Al pie del Cerro Blanco Los terrenos necesarios Alrededor de 6 cuadras Ubicadas Al pie de este Cerro en Santiago Pertenecían A la chacra De don Pedro De Valdivia Que tuvieran El barrio La Chimba En 1915 Por decreto Se crea La caja De ahorro Escolar Para las escuelas Primarias Vamos a ir Por mientras Que esperamos A nuestros invitados Con una Nota Que es De la exposición De Centro de Madres Bueno Una exposición Que tiene Como objetivo Mostrar los trabajos De los centros de madres Y para que el público Conozca estos trabajos Y también tenga La posibilidad En algunos casos De llegar a algún acuerdo económico Y poder comprar Estos objetos Así que Vamos con la nota Muchachos Y para que la vean Ahí en sus casas Con el objetivo De mostrar sus trabajos Y manualidades Realizadas en sus talleres Los centros de madres De Andacoyo Realizaron su exposición Anual Que se realizó En la explanada De la Plaza Videla Donde participaron 12 centros de madres Con sus respectivas socias Más el taller De bisutería El significado Para nosotros Es grande Porque resulta De que Nosotros Principalmente Todos los años Realizamos esta exposición El primer domingo De diciembre Que va en honor Al aniversario De nuestra comuna Por otra parte Nosotros Como tú lo sabes Nosotros siempre Hacemos honor A cada centro de madres ¿Por qué? Y agradecida De las autoridades Porque sin el aporte Tanto de la municipalidad Como de De las empresas Muchas veces Podemos realizar nosotros Este tipo de cosas Porque si no lo tuviésemos Nosotros De verdad Que no podríamos Presentar esta exposición Damos gracias Nosotros A las autoridades De la comuna Porque gracias A ellos Nosotros podemos Avanzar Tanto en las técnicas Aprendidas durante el año Como en las técnicas Aprendidas con anterioridad Así que agradecidas 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 A los centros de madres Y en nombre De todos ellos Les agradezco Tanto a las autoridades Como a ustedes Como funcionarios Municipales A comunicación Que siempre está presente Cuando nosotros Lo hemos requerido Y agradecidas Agradecidas De todo el mundo Muchas gracias La muestra comprendió La gran variedad De trabajos Que se realizaron Durante el presente año Y que captaron La atención De las personas Y turistas Que visitan Los stand De los diferentes Centros de madres Dedicado para nosotros Seguir adelante Con todas las autoridades Que se hacen De adultos mayores Y darle En primer lugar Darles las gracias Al señor alcalde Por habernos Siempre Siempre ha estado Conocerlo Con los adultos mayores En todas las actividades Tanto Como en El programa Del mes de adultos mayores Que fue un éxito Y que sigan Que sigan Adelante Todos los jueves De adultos mayores Porque nunca es tarde Para aprender Dentro de la muestra Participaron Nuestra primera autoridad El alcalde Juan Carlos Alfaro Aravena Quien entregó Sus palabras Al trabajo Realizado por los centros Que integran La unión comunal También estuvo presente El club De los adultos mayores Organización Senderos Y la organización Mis joyas Brillarán en tus manos Trabajos que sin duda Requieren mucha dedicación Y esfuerzo Por parte de las socias Y de las monitoras Que están durante el año Enseñando Y entregando Sus conocimientos Hoy Han puesto Su trabajo Todos los centros Madres También Algunos jueves De adultos mayores Y otras organizaciones Comunitarias De nuestra comuna Y hemos podido ver La dedicación La preocupación Que muestran En la elaboración De su trabajo Y también Hemos podido ver Que se han esforzado Mucho Porque cada vez Cada vez Año a año Estamos viendo Todo el progreso Del avance Que tienen En la realización De su trabajo Así que Las felicitaciones Para ellas Y obviamente Que los objetivos Que se propone En el municipio Se cumplen Puesto que Nosotros entregamos Como consejo municipal Dar una subvención A las organizaciones Comunitarias Y obviamente Cada vez Que vemos Esta exposición Vemos como Ellos se dedican Como trabajan Y cumple con los objetivos Que son Recrearse Que son Socializar Charlazos Y eso mismo Hace que También Ellos Puedan Motivarse Incentivarse Para Seguir Compartiendo En sus Respectivos Centros Así que Muchas felicitaciones Hay Y creemos Que los objetivos Se están cumpliendo Felicitarlo Felicitar a la iniciativa De las dos uniones comunales Adulto Mayor Y Unión Comunal De Centro de Madres Felicitarlo Por la iniciativa Por el trabajo Que están desarrollando Hoy en día Para nuestra comuna Y felicitarlo Porque he visto Que mucha gente Turista Ha estado Mirándole las disposiciones Que tienen ellos Para nosotros Así que Muchas felicitaciones A ellos Muchas felicitaciones También a Juan Carlos Al alcalde Por las iniciativas Que toman Y por el aniversario 123 De nuestra comuna Porque ya se está desarrollando Estos son partes De nuestro aniversario Feliz y contento De venir a disfrutar Y estar con la gente Que trabaja Para una comuna Y engrandecer una comuna Así que muchas gracias Y felicitaciones a todos La Unión Comunal Se encuentra En constante funcionamiento Desde hace más de 5 años Donde se han mantenido unidas Y sin importar Las adversidades económicas A este grupo de mujeres Ejemplo de perseverancia Unión Y amistad Y continuamos con el Buenas tardes Andacoyo De este día Martes 9 de diciembre Antes de ir Con la siguiente nota Que tenemos preparado Para ustedes Vamos a Reiterar Algunos avisos De lo que es El programa De fiesta navidad Año 2014 Que nos ha hecho llegar Alguna información En el departamento Social De la municipalidad Andacoyo Bueno El estacionamiento Habilitado para ese evento Será en la quebrada De Beltrán Amenábal Se encontrará Prohibido el estacionamiento En calle Luis Miranda Ancieta Vehículo que se sorprende Estacionado En esa En esa calle Más aún En Beltrán Amenábal Y Urmeneta Será multado Obviamente Por carabineros Bueno El funcionamiento De los juegos infantiles Será a partir De las 13 horas Y se extenderá Hasta las 19 horas De este día Sábado 13 de diciembre Y la entrega De julletes Será entre las 15 Y 19 horas De este mismo día También habrá Un show infantil Que será programado Y avisado oportunamente Entre las 15 30 Y 19 horas De este sábado 13 de diciembre Donde esperamos Que todos los Pequeños De la comuna De Andacoyo Puedan venir Y retirar Sus juguetes Sus regalos De parte Del municipio De Andacoyo Recordamos Que son niños Entre 0 y 12 años De edad Los que tienen Derecho este año Y se están inscribiendo En las oficinas Del departamento Social De la municipalidad De Andacoyo Ubicado acá Al interior De las dependencias Del municipio En Urmeneta Número 50 O sea Plaza Vigela Número 50 Tenemos una nota Preparada Que es De las nuevas dependencias De compañía Mineratec La he inaugurado Hace muy pocos días Realizamos una nota Donde van a funcionar Diferentes estamentos De la compañía Así que Para conocer un poco Acerca De esta nueva dependencia De Mineratec Ubicada en calle Urmeneta Vamos a ver La siguiente nota Preparada por El equipo De Andacoyo Televisión Compañía Minera Tec Carmen De Andacoyo Inauguró la nueva dependencia Que dispone En la comuna Esta casa Está ubicada En calle Urmeneta 891 Con una ceremonia En la que estuvo presente El alcalde Juan Carlos Alfaro E invitados especiales Se dio el vamos Al funcionamiento De este lugar Destinado por Tec Para la atención De la comunidad Andacoyina Ocasión En donde además Se pudo contemplar La exposición Mundo Minero Estamos muy contentos De poder inaugurar hoy La casa de Andacoyo Esta Queremos que se entienda así Esta es una casa Para la comunidad Y está pensado Para la comunidad Acá van a estar Las dependencias De recursos humanos Finanzas Y por supuesto Relaciones comunitarias Y la idea Es que La comunidad Puede acercarse A la casa Para poder Hacer consultas Y para que Podamos ir materializando Todos los programas De trabajo En conjunto Que tenemos Con la comunidad Pero ahí quiero reiterar Eso Que no se piense Que esta es la casa Que es una dependencia De Tec En Andacoyo No, esta es la casa De Andacoyo Así lo queremos Dar a entender Es una casa Para el servicio De la comunidad Con la bendición Por parte del padre Pompeyo Corada Se abrieron las puertas De la nueva casa Que Minera Tec Ha dispuesto En la comuna De Andacoyo Bueno Nos pillaron Instalándonos Acá con Don Cristian Don Cristian Romero Don Cristian ¿Cómo estás? Encargado de deporte De la municipalidad De Andacoyo Bueno Cristian Junto con Saludarte Te consulto ¿Qué actividades Deportivas Se vienen Para la comuna Andacoyo? Mira Este fin de semana El viernes 12 Tenemos una Disculpa Tenemos una actividad Que es una corrida De 8 kilómetros Dentro de esa corrida Se van a segregar En dos más Que sería una de 4 Y una de 6 Para ir más o menos Digámoslo de alguna manera Para los principiantes Para los aficionados Y ya para el todo competidor Esta carrera va a ser Alrededor de las 7 De la tarde En el sector De la Plaza Guidela Desde ahí se van a dirigir Por Urmeneta Hasta el complejo Mario Cataldo De la empresa Unidad Tech Y bajan de vuelta Por el sector Donde bajan Los vehículos De la empresa Toman a Beltrán Aminabra Y dan la vuelta En el sector De la Covec Para terminar nuevamente Aquí en la Plaza Guidela Es el sector De 8 kilómetros El sector De 4 Va a tener Un recorrido Un poco más corto Que también va a estar Marcado Para que la gente Pueda regresar Y hacer ese de 4 Y el otro de 6 Pero el mayor El de 8 Y después de esa actividad Que vamos a tener Alrededor de las 8 de la tarde Vamos a tener Un Azumbatón Un Azumbatón Con una temática Un poco fluida Así es que vamos Vamos a hacer Una fiesta Bien entretenida Con luces Bien alegre Así que invitar A la comuna A las personas Que les gusta El tema del baile Vamos a tener También esas actividades Vamos a tener Dos grandes actividades El día viernes A partir de las 7 de la tarde Y como te contaba El tema de la actividad Del baile De la Azumbatón Vamos a tener Dos profesoras Ese día Para que nos hagan Las clases Eso va a ser Alrededor de las 8 8 y media Que creo que termina La misa Ese día De ahí en adelante Está como a las 10 y media De la noche Son dos horas De puro baile Que vamos a tener ahí Y lo que te decía Una temática Un poco distinta De noche Con flúor Con luces de colores Con premios Con regalos Entonces invitar A la comuna Que se acerque Ese día A hacer un poco De actividad A partir de las 6 de la tarde Con una carrera Y a las 8 de la noche Con una fiesta Fluor Imagino así como Ha tenido éxito Tanto la Zumba Del municipio Como otra Zumba También que hay acá Que se están haciendo En la comuna Y también han tenido Mucho éxito Las carreras Que tú has hecho Anteriormente ¿También esperas Que esta vez Sea exitoso Estos dos Esperamos que también Tenga una alta convocatoria El tema de la De la maratón Fíjate que así como Tú nombrabas Que hemos tenido Ya varias actividades Relacionadas con lo mismo Hemos tenido una buena Una buena cantidad De participantes Sin ir más lejos Cuando tuvimos En la carrera nocturna Tuvimos alrededor de 50 En la carrera Contra el cáncer de mama También se aglomeró Alta gente Teníamos 56 Casi 60 personas En esa carrera Entonces Ahora Por ende Yo creo que debería ser Manejar casi las mismas personas Si es que no más Porque muchas personas Me han preguntado Por esta carrera Que está pendiente Entonces Y ahora sí Es de largo aliento Por decirlo Porque ya son 8 kilómetros Las anteriores Habían sido Un kilómetro Mucho más corto Entonces Van a haber competidores Que van a venir A esta de 8 Es que ya no se han acercado Al municipio Las inscripciones Van a ser ese mismo día En la plaza No tienen que inscribirse acá No tienen que venir para acá Lo mismo para la Zumbatón Ese mismo día Van a hacer la inscripción A las adhesiones Ahí en el sector De la plaza A partir de las 6 y media En cuarto Para las 6 de la tarde Vamos a estar ya Recibiendo a la gente Para que venga a inscribirse Premio para los primeros lugares Premio para el segundo lugar Premio para el tercer lugar Vamos a premiar La de 8 La de 4 La de 6 Tanto como varones Tanto como damas Entonces vamos a tener Una cantidad de premios También bien importante Para la carrera Para esta maratón De 8 kilómetros Cuando se acerquen las personas Sobre todo a la Zumba Que va a ser nocturno ¿Se les entregará Algún tipo de pulsera? Estamos pensando en eso Tenemos también Algunos regalos Pañuelos florecentes Que bueno No pueden ocupar Tanto varones Tanto como damas También lo vamos a entregar Para las personas Que lleguen también A participar de esta Zumba Que son florecentes Va a ser acorde a la actividad Y también estamos pensando En algunas pinturas flúor En algunas pulseras flúor Entonces queremos Queremos hacer Como te decía Recibir una fiesta de colores Ese día Terminar el año De buena manera Alegre Pasarlo bien Disfrutar un poco De también lo que es el deporte Hace muy pocos instantes Yo decía Bueno Se ha masificado Lo que es la Zumba Se ha masificado también Bueno Las carreras Podemos ver A más gente en las tardes A veces Trotando Sobre todo Para el sector negrito Exactamente De motocicleta Siendo tú el impulsor O el primero Uno de los primeros Que trajo la Zumba Acá Bueno Al municipio En el antiguo gimnasio También es el que ha incentivado Desde tu llegada Las carreras Acá ¿Hay satisfacción de tu parte Que ahora el pueblo La gente Haga más activa física Que se haga más Zumba? Bueno Pero la labor En este caso mía Es abrir esos espacios Darle espacio A la gente Que pueda Hacer carreras Que pueda competir Que pueda tener También el tema De la Zumba Si bien es cierto Era algo un poco No No tan bien visto En su principio Pensamos que a lo mejor La gente No se iba a acercar Pero Por lo menos Gracias Nos equivocamos a eso Sino que La gente fue Se ha masificado Tenemos alrededor En el taller de Zumba Alrededor de 40 personas Activas Con el taller de Zumba Ya de segundo año Entonces Claro que La visión cambia Cambia mucho La visión De lo que Se vio al principio Con lo que se está viendo ahora Nada más que Agradecer a la gente También Que se ha acercado Al municipio Que se ha acercado a mí Que muchas veces En la calle Conversamos Agradecer también Que ellos mismos Han ido creando Estos espacios Bajo sus inquietudes Yo siempre lo he dicho Estoy abierto A cualquier propuesta En cuanto a que quieran Realizar algún tipo De evento Alguna actividad Sea típica O no típica Porque siempre Nos damos un poquito Nos vamos hacia la mano Del fútbol Que es lo más popular Y es lógico Pero también tenemos Otras actividades Que podemos realizar También está funcionando Una academia de básquetbol También Que nosotros estamos Apadrinando En el sector Del internado De acá Andacoy Y en el liceo Esto es los martes Y los jueves También en las tardes Por la 25 de octubre Por la 25 de octubre Entonces Nosotros estamos abiertos En este caso A apoyar Todas esas buenas Intenciones deportivas Que hay acá Queremos Por mí Quisiéramos hacer Muchas cosas Pero tenemos que ir Paso a paso En esto Tiene que ser Un trabajo Bien paulatino Pero que también Nos rinda fruto Para el día de mañana Decir Bueno Empezamos con esto Pero aún lo tenemos No quiero hacer algo Que va a funcionar Un día Y que el día siguiente No va a funcionar Entonces Tenemos que hacerlo De esa manera Y vuelvo a insistir O sea Yo abierto A toda sugerencia A la persona Que tenga alguna idea Una motivación De hacer alguna actividad O que quiera Los clubes deportivos Que quieran hacer Un campeonato Acérquense acá Está a toda la disposición En lo que nosotros Podamos ayudar Le vamos a ayudar La idea es que todos Podamos sumar un poco Para esto Que es el deporte Aquí en la comuna Para incentivar El deporte en la comuna Exactamente Tú siempre Te has identificado Por tratar de innovar En el asunto deportivo Como decías Que no sea tan solo Fútbol Que no sea No sé Tan solo rodeo Que también se compita Acá en la comuna Sino que sea Primero trajito La zumba Ahora las carreras ¿Qué actividades Piensas en el futuro Traer que sean innovadoras Para la comuna de Andacuño? Mira Estábamos pensando En un circuito ciclístico También queremos Bueno Quiero darle un poquito Más de prioridad Al skate Para darle un poco Más de vía también Por lo que veo En las tardes Hay muchos niños O sea No es con skate Pero sí con bicicleta El skaper Se está usando harto Como para bicicleta No digo que está mal Pero quizás No sea el espacio indicado Entonces También quiero trabajar en eso Quiero proponerlo Al municipio En cuanto a poder Crear algún lugar Para las bicicletas En este caso Para que también Tengan su espacio Y más que nada Ser inclusivo En todas las áreas O sea De aquí podemos empezar Con los jóvenes Hasta el adulto mayor También me gustaría Que el adulto mayor También tuviera una participación Más activa Dentro de lo que es el deporte Quiero hacer alguna plaza activa Quizás que funcione Por lo menos Unas dos veces a la semana Que en las tardes Hayan distintos juegos Quizás para adulto mayor Donde puedan venir Y tener su día especial Ellos no una vez al año En el mes del adulto mayor Sino que Toda la semana Durante el año Que puedan tener su espacio Donde puedan venir A divertirse A recrearse A hacer actividades Que ellos puedan tener acá Queremos impulsar Queremos impulsar también Un taller de pilates O de yoga Ya como tenemos El de Zumba Ahora queremos Ver por el otro lado También Sin dejar de lado El de Zumba Obviamente Que siga funcionando Y que ahora Hayan adepto Un poquito Al tema del yoga Y lo demás Volver a Ancar un poquito más En el fútbol calle Que también Es una muy buena instancia En un deporte Que también Está abriendo Mucho camino Hoy en día En el ámbito social También Entonces queremos Queremos hacer Todas esas ideas Quisiéramos hacerlas Todas en un día Pero también Como te decía yo Hay que buscar los recursos Tenemos que ver También las posibilidades Tenemos que ver Los sectores Donde sea mejor Para poder Para poder hacer Estos talleres Y cimentar bien las bases Y cimentar bien las bases Que es lo principal Cristian Como encargado Comunal De promoción de salud No puedo dejar de preguntarte ¿Cómo le has ido con eso? ¿Cómo le has ido Con la promoción de salud En Andacoyo Este año 2014? El balance de este año Fue súper positivo Dentro de lo que nosotros Hemos trabajado Conjunto con la señorita Natales Del hospital Que es nuestra contraparte El trabajo ha sido Bastante bueno Este año Hemos podido llegar A muchos sectores Las empresas también La semana pasada Tuve una reunión Con una de ellas Una empresa Que también se va a sumar El próximo año Al tema de la promoción De salud Los colegios También muy abiertos Son cosas bien paralelas En realidad El deporte con la salud Tú sabes que va muy de la banca Entonces Y el hospital también Que nos presta Un apoyo súper importante En esto Y sin ellos Tampoco nosotros No podríamos funcionar Pero el balance Ha sido muy bueno Este año No tengo nada más Que decir Con respecto a la promoción En un programa Que viene también Año a año Un programa anexo Al municipio Son programas externos Que nosotros Tenemos que manejar Pero súper bien La gente de abajo También nos ha felicitado Del sector salud Del BICSAL También se ha acercado acá Nos ha dicho Que el tema De la promoción En los colegios En la parte laboral También está tomando Un nuevo vuelo Por así decirlo ¿Cuesta No sé Inculcarle al andacollino La alimentación sana Saludable Y el ejercicio Continuo Durante la semana? Mira No sé si cuesta Pero es un tema Que yo creo Que es costumbre Si hubo O no sé Si nosotros Nos acostumbramos A ser un poco sedentarios Nos va a costar Volver a tomar Un ritmo De actividad Pero La gente acá Está súper abierta A todas estas cosas Como te decía recién Mucha gente se acerca A preguntar por actividad Y lógicamente Va de la mano La salud del deporte Entonces como te decía recién Entonces la gente Si está dispuesta A hacer cosas Empezamos con poquito Cuando yo llegué A Candacoyo Hace dos años Empezamos con poquita gente Cuando hacíamos actividad Pero hoy en día Se ve Se nota que la gente Está más entusiasmada En esto Que tiene otras ganas Está viendo el deporte También de buena manera Se está cimentando bien El deporte Ahora que también Vamos a tener Un nuevo gimnasio Con una infraestructura Mucho mejor Más grande Van a estar los espacios Abiertos también A que la gente Venga a hacer deporte Nosotros como te decía La disponibilidad Siempre Las puertas abiertas Siempre con esto Y nada O sea Y en especial A los niños Aunque es lo que más Nosotros queremos Cuidar también Viendo la parte El área social De todo esto También queremos cuidar A los niños Entonces Inculcarles El respeto Inculcar también Los valores Que tiene el deporte El deporte no es tan solo Tomar un balón Y jugar a lo que sea También hay que respetar Al compañero Respetar con quien tú participas Respetarse a uno mismo Entonces Eso es lo que nosotros Queremos trabajar Un trabajo súper grande Y transversal El que estamos nosotros Haciendo con esto Tú me hablabas Del gimnasio municipal Y bueno También está la otra construcción Que falta por terminar Que es el estadio ¿Tú crees que Estando el estadio Y estando el gimnasio Va a ser un impulso definitivo Para que el deporte Crezca aún más En la calle? Sí Eso es una obviedad Que va a ser así Con el estadio Y con el gimnasio Vamos a tener Los espacios suficientes Quizás no suficientes Pero los espacios necesarios Para poder tener el deporte Ya de buena manera Que se pueda Realizar de buena forma Si bien tú decías Ya va a cambiar un poco Todo esto El fútbol en sí mismo El estar jugando En la cancha de tierra Va a ser muy distinto Al estar jugando En la cancha de pastos sintéticos Además que es súper llamativo La gente también Se va a motivar más A ir a participar El gimnasio Como también te contaba recién Con la infraestructura Que va a tener También va a ser algo Que lo motiva a uno A ir a hacer deporte Más todo lo que te había dicho O nombrado hace poco De los espacios Que nosotros queremos seguir Creando La idea es tener Un módulo deportivo Dentro de la comuna Que pueda satisfacer La mayor cantidad De ciudadanos Por decirlo así Me ha parecido Muy interesante La conversación Cristian Yo creo que ha aclarado Bastantes temas Que la comunidad Le sirve A través de las pantallas Que anda Coyotelevisión ¿Algo que se tenga Acá? ¿A qué? ¿A qué? Invitarlos A que vengan a participar Somos parte de esta organización Que año a año Como te contaba Viene haciendo Este ascenso ciclístico Ojalá También el día de mañana Poder tener quizá Unos andacoyinos Que puedan participar De este ascenso De este evento Y bueno También apoyándote Siempre Como cada año Bueno Eso ha sido La conversación Con Cristian Romero Encargado De deportes De la oficina de deportes Del municipio De Andacoyo Nos aclaró Todas las dudas En los eventos Que vienen Deportivos Y bueno Y los planes futuros También De la oficina Continuamos Con el Buenas Tardes Andacoyo En el año 1871 Andacoyo sufre Con la llegada De la temerosa viruela Enfermedad Hasta entonces Mortal En nuestro pueblo En unos 30 días Ya había cobrado Alrededor De 40 muertes Con la llegada De los pampinos En los años 30 En plena época De esplendor del oro Andacoyo Nuevamente Se ve afectado Por esta mortal enfermedad En el sector limar Al pie del cerro El Churque Se encuentra Un fiel testimonio De lo que fue El devastador paso De esta enfermedad Llamada también La peste negra Pequeñas tumbas Llamadas Lazaretos Recuerdan la muerte De pequeños Y adultos Este cementerio Escondido Nos recuerda Un episodio triste De nuestra historia Y continuamos con el Buenas tardes Andacoyo De Andacoyo De este día Martes 9 de diciembre Antes de entregarle La siguiente nota Que le tenemos preparado Con el equipo De Andacoyo Televisión Les voy a mostrar Por acá tengo Una maqueta Que nos ha llegado Se puede ver por acá Que nos ha llegado Del concurso Pinta tu canal Una forma diferente De representar Lo que es Por ejemplo En este caso El VTA El Buenas tardes Andacoyo Con sus conductores Oficiales Juan Serín Roxana Volados Gina Viedela Por acá vemos A Don Juan Con sus característicos Lentes acá Con su chaleco O traje Roxana Que con su tradicional Pelo negro Y Crespo A los aritos Y Gina Con su tradicional También Pelo rubio También incluso Está hasta el elefante El elefante Todo el escenario Virtual Acá un joven Que se llama Iván Guerrero Iván Guerrero Es un pequeño Que hizo llegar Hasta la oficina Del canal Este dibujo Que está muy bonito Una maqueta De Andacoyo Televisión Y específicamente De Buenas tardes Andacoyo Con los conductores Y rostros principales De De lo que es El canal Andacoyo Televisión Ya como decía Los rostros oficiales Gina Viedela Roxana Volados Y Juan Serín Incluso Hasta la escenografía Virtual Que nosotros tenemos La plasmó acá El muchacho Con una réplica Exacta Perdón Y le damos Las felicitaciones Al pequeño Y él Será uno de los que Participará Bueno Para los premios Finales Que tenemos preparados Para las sorpresas Que tenemos preparadas Para premiar El día 24 De diciembre Recordarles Que hasta el día 19 Se recepcionan acá En Plaza Viedela Número 50 Todos los dibujos Que pretendan Competir En esta Tradicional Competencia Que se realiza Año a año Que se denomina Pinta tu canal Bueno Como decía El pequeño acá Ya hizo Entrega De su dibujo Y esperamos también Que todos puedan Traer su Réplica Del canal Réplica Del estudio De algún programa O alguno De nuestros animadores Por acá Está Gina Viedela También Que la pueden dibujar Y si no tienen Ningún problema Con que la dibujen Don Juan Serín Roxana Volados Antes de enviar la nota Le quiero Bueno Le quiero Mandar un saludo A dos personas Que siempre ven Buenas tardes Ven a Juanito Ahí A Gina Cuando estaba Roxana Volados Y en este caso Hoy Que la estoy acompañando La señora Orfilia Vega Y la señora Nolvia Vicencio Dos personas Bueno Tengo un aprecio Especial Para cada una De ellas Así que les mando Un saludo A través de las pantallas De Andacoyo Televisión Y bueno Que nos sigan Acompañando Cada día En nuestros programas En vivo Y también Nuestros programas Que salen al aire Acá en Andacoyo Televisión Continuamos Vamos a ver La nota Que ha preparado El equipo De Andacoyo Televisión Trae tres temas Una El aniversario Número 47 Del Club Palestino Del sector El Curque Por otro lado También Lo que fue El reconocimiento A los 40 años De carrera sacerdotal Del padre Eduardo Huerta Y el padre Haroldo Cepeda Y también Lo que fue El rodeo provincial Que se celebró Acá en la media luna De Andacoyo Los invito A ver la nota Preparada por el equipo De Andacoyo Televisión Música Discursos Cena Y distinciones Fueron parte De la celebración Del 47 Aniversario Del Club Palestino De Andacoyo Con una velada Para todos sus socios En la sede De la institución Festejaron Todos estos años Llenos de alegría Y triunfos En la oportunidad Al menos 300 personas Llegaron a disfrutar De un evento Para celebrar Un año más Del equipo tricolor Palestino Es un conjunto Identificado Con el sector Del Curque Y que su nombre Y sus colores Están claramente Identificados Con el equipo De fútbol profesional Que juega de local En la comuna De La Cisterna Región metropolitana El entusiasmo del club Se refleja En lo activa Que es la dirigencia De la institución Liderada por Mario Cepeda Y Marcelo Narváez Ellos Y todos los colaboradores Siempre están dispuestos A hacer crecer Aún más A este club Que ya tiene Casi Cinco décadas Mientras El aniversario De Palestino Ocurrió el sábado A primera hora Del día domingo El padre Eduardo Huerta Y el sacerdote Haroldo Cepeda Recibían una condecoración Por los 40 años Del servicio a Dios La misa Que comenzó Con la entrada De ambos sacerdotes Junto a sus camaradas Fue presidida Por el arzobispo De La Serena Monseñor René Rebolledo Mientras Eduardo Huerta Es el actual rector Del santuario De Andacuyo El padre Haroldo Como cariñosamente Lo conocen En la comuna Se encuentra ejerciendo Su sacerdocio En la región metropolitana Esta actividad Se realizó El día domingo A eso de las 11 de la mañana En la basílica menor Y fue presenciada Por una muchedumbre De personas Que en compañía Del alcalde Juan Carlos Alfaro Conmemoraron A estos dos sacerdotes La consentida Porque todo consigue Mi vida con su cordilla Porque todo consigue Mi vida con su cordilla Y después mi pasión Mi vida con su cordilla Y después mi pasión Mi vida con su cordilla Las actividades Las actividades de la comuna Continuaban el día domingo En Andacuyo Y se iniciaban En la media luna Del club de huasos Con un pie de cueca Pie de cueca Que fue dado A todos los presentes Por un grupo De pequeños Perteneciente A un grupo folclórico En el recinto Del club de huasos Se efectuaba El campeonato Provincial Del rodeo Y hasta las instalaciones Del club de huasos Local Llegaron participantes De diferentes zonas De la región De Coquimbo Compitiendo Para llevarse El primer lugar Y el champion También se premió El sello de raza En la oportunidad Se le hizo Un sentido homenaje A un fallecido Corralero de toda la vida Y que participaba En el ámbito Del rodeo A nivel regional La gran cantidad De público Que llegó Hasta las dependencias De la media luna Comunal Vivió con mucho respeto El minuto de silencio Y la correa simbólica De un novillo Eso de las 16 horas Fue el momento Para comenzar Día lleno De cuecas Y de rodeo Y continuamos Con el Buenas tardes Andacoyo De hoy Martes 9 de diciembre Finalizando ya El programa Cerca de las 17 horas Queremos presentar Una nota Y con esta nota Nos vamos a despedir El programa Las primeras comuniones Este Día lunes En Andacoyo Día lunes 8 de diciembre De 2014 Se celebraron Las primeras comuniones Bueno Evento Esperado Por muchos Andacoyinos Que estuvieron Pequeños Que estuvieron Años En charla Un proceso Largo Que la gente Que ha Vivido Estos sacramentos O este proceso Para recibir Este sacramento Sabe De lo que estoy Hablando Y vamos a Y vamos a Plasmar Buenas tardes Andacoyo Como cada año, el 8 de diciembre Andacoyo se viste de blanco cuando niños reciben a Jesús a través del sacramento de la primera comunión en el día de la Inmaculada Concepción luego de dos años de preparación por parte de los monitores de la Catequesis Familiar Esta vez la ceremonia de las comuniones de la Comuna Minera fue presidida por el Padre Eduardo Huerta en la Basílica Menor Acompáñame María cuando ya no pueda más Acompáñame María En mi largo caminar Acompáñame mamita cuando ya pueda más Acompáñame María En mi largo caminar Acompáñame mamita cuando ya pueda más Tu hijo es mi vida Tu hijo es mi vida la razón de mi existir Caminando contigo tengo fuerzas de seguir Él es cuando respiro la razón de mi vivir No me dejes madre mía no podría resistir Acompáñame María Acompáñame María En mi largo caminar Acompáñame mamita cuando ya no pueda más Acompáñame María En mi largo caminar Acompáñame mamita Cuando ya no pueda más Él es música en mi alma El sello en mi corazón Perfume en mis sentidos Amor de mi amor Mi corazón ya no está triste Mi alma se tienta está Madre mía cuánto le amo Dime cómo amable más Acompáñame María En mi largo caminar Acompáñame mamita Cuando ya no pueda más Acompáñame María En mi largo caminar Acompáñame mamita Cuando ya no pueda más Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Dígame mi caminar Quiero que me duques Que me enseñes a besar Hazme transparente Je n'a pé de paz Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre Gracias, madre Gracias, madre mía Por llevarnos a Jesús Haznos más humildes Tan sencillos como tú Gracias, madre mía Por abrir tu corazón Porque nos congregas Y nos das tu amor Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre Santa María, ven esperanzas, mantén el río de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestras veas. Nos diste el esperado de los tiempos, mil veces prometido en los profetas, y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas. Santa María, ven esperanzas, mantén el río de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestras veas. Santa María, ven esperanzas, mantén el río de nuestra espera. Y nosotros soñamos con su vuelta, queremos la llegada de su reino. Santa María, ven esperanzas, mantén el río de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Viviste con la cruz de la esperanza, tensando en el amor la larga espera. Santa María, ven esperanzas, mantén el río de nuestra espera. Mantén el río de nuestra espera. Mantén el río de nuestra espera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!